¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las aguestas! Para despliegar la defusión, lo que hacemos es metemos la carga de gas. Para despliegar la defusión, lo que hacemos es metemos la carga de gas. Para despliegar la defusión, lo que hacemos es metemos la carga de gas. La defusión, lo que hacemos es metemos la carga de gas. Mando número 4, con chocla de libertad. Este no tiene una venta nada más Pero ahora los toques son los de color Gracias por ver el video